Música Bueno, primero se agrega esta hermosa obra con todas las luces, no parece que está como, a pesar del frío, con mucha vida, no solo acá en el Vrinjevac, esto del centro. Música La primera diferencia de acá se decora muchísimo más que en Buenos Aires, creo que tiene que ver también más con los mercados navideños y también por la segunda diferencia de acá en Buenos Aires es mucho calor y no sé, es otra atmósfera. Música Ahora entiendo por qué mis abuelos nunca se pudieron acostumbrar a la Navidad con calor, porque más allá del frío que hace y que a nosotros nos cuesta un montón acostumbrarnos, creo que la Navidad tiene una, el Bieli Bocic, tiene algo especial cuando hace frío. Creo que algo como, no sé, como de calor de hogar, de los mercados navideños, la cantidad de eventos religiosos que hay, cómo se respeta todo eso. Toda la ciudad está cantando villancitcos por esos días y me acuerdo que mi sensación fue, ahora entiendo por qué mis abuelos nunca se pudieron acostumbrar a comer en salas de frutas, a comer en salas de frutas, a comer en salas de piletas. Música Cuando se sienta en Bocic, siempre se sienta en mi familia y cómo somos vivimos ese Bocic, desderophying nos por vosotros a bien son siempre. El Bocic siempre se buscaba enviar a los que nos hablanos de hoy y donde estamos con más felicidad, haciendoations por Argentina y cómo son la tercivas感謝 y cómo hubiamos en Puerto And Portano. Son siempre us ryannon دucho por比例as a ser francidas, para que torneíamos compromised, yっと siempre te bendiciones en alegrana. Música Acá, por una cuestión también térmica, las comidas son mucho más calóricas. Yo tengo familia en Slavonia y ahí todavía se respeta, creo que en Zagreb también, creo que en toda Croacia, se respeta el ayuno hasta la misa del Váñac a la noche, el 24 de la noche, se respeta el ayuno y no se come carne, que en Argentina eso no se hacía, se hacía creo que cuando mi bisabuela estaba viva y después no se hacía más. Y después hay un montón de comidas que se tuvieron que adaptar por una cuestión, o sea, comer sarma o la pechenca, el 25 con el calor, que igual, creo que igual en muchas familias argentinas algunas comidas más allá del calor se comen, aunque no deberían. Acá el tema de los colacios para Navidad también como es muy especial y se prepara con mucha antelación. Y en Argentina creo que a través de las generaciones se fue simplificando, se encarga, no se come helado y en salas de frutas. ¿Qué pasa de los colacios para Navidad? ¿Qué pasa de los colacios para Navidad? Para no olvide saber que se cuesta chords, y que no olvide ser un poco, no olvide que se vea algo que sea más blandido en mon equilíbrio, no olvide que no olvide un poco, no olvide que se vea lo cual. Me recuerda lo que a la persona quiere, no te deba saber algo algo muy bien, solo que te guste. Bueno, la ciudad tiene muchas, muchas luces, no solo muchas luces, sino muchas luces con diseño, que ayuda a amortiguar que se haga tan temprano de noche, que para nosotros es un shock, a partir de 4 y media a 5 es de noche, pero uno puede salir del trabajo, puede ir a hacer un trámite, no en cada esquina, pero en muchas esquinas hay música, se puede comer algo calentito y rico, covacitas, covacitas, sobre todo fritule también, se puede tomar un cujano vino, un té, me parece que hay mucha vida y que Zagreb como ciudad se prepara para la Navidad. Zagrebujete. 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 потому que. How can. Gracias.